Estamos a las puertas de la Navidad con una incidencia parecida a la del año pasado por estas fechas, pero la vacunación ha hecho que las cifras de hospitalizados no tengan nada que ver con las de entonces. Y aún así, los datos en España son peores que los de hace semanas. En Navarra, con una incidencia de 700 puntos, los contagios siguen disparados. Rubén León. Así es, como decíamos en titulares, Navarra lleva semanas liderando la incidencia acumulada. Está, además, hoy con nuevo récord, 609 casos. Y eso que esta comunidad es una de las líderes también en vacunación, además de en pruebas diagnósticas realizadas. El principal problema son los menores de 11 años, los niños y niñas sin vacunar. Es el grupo de edad que más casos reporta diariamente. Y el segundo es el de las personas entre 40 y 49 años, es decir, los padres de esos menores de 11 años. Las hospitalizaciones también están aumentando. Estamos cerca de 100 hospitalizados actualmente, exactamente 97, aunque los casos en la UCI son apenas 16 y la mayoría de ellos son de gente sin vacunar. En Cataluña se vuelve a superar esa barrera psicológica de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se alcanzaba desde mediados del mes de agosto. En las últimas 24 horas se han confirmado 2.444 nuevos casos. Aumenta también el número de hospitalizados. Hay 720 personas ingresadas por COVID-19, 16 más que ayer y 177 de ellas están en la UCI. Aquí en Galicia también continúa al alza esos nuevos contagios. De hecho, se han detectado 958 y es que la comunidad supera ya los 8.000 casos activos, una cifra que no se daba desde mediados de agosto. Este aumento también se está notando en la presión hospitalaria. Hay 288 personas ingresadas, 35 en UCI. Las autoridades advierten que este puente es crucial para determinar esas medidas que ya están sobre la mesa para endurecerse de cara a las fiestas navideñas. Es una imagen repetida durante el puente. Mucha gente, demasiada. A la otra vuelta por donde haya menos gente. Aumentan también las reuniones sociales. A mi madre le hace ilusión de irnos todos en familia. Sabemos que estábamos todos vacunados y demás, pues nos permitimos un poco de libertad para estar entre nosotros. El Ministerio de Sanidad recomienda reducir las interacciones sociales con la llegada de la variante Omicron. No está el tema como para ir a muchos sitios y juntarte con mucha gente. Intentar ir con cuidado y quedarme en casa. Otros con precaución se han animado a disfrutar del puente. Estamos en un apartamento turístico que nos parece un poquito más seguro. Hay que ir a todas las partes con las precauciones necesarias. Con mascarillas, estamos vacunados. En vísperas de la Navidad los expertos insisten en intensificar las medidas de prevención. Va a haber más contactos entre personas y eso se puede traducir en un aumento todavía de más contagios. Es verdad que ha habido un cierto relajamiento por parte de la población y por lo tanto hemos de mantener una tensión. Con el aumento de contagios, algunas cenas de empresas se están cancelando. Las empresas grandes, que al final juntase todo, si hay un contagio en esa cena, es que obligase a cerrar la empresa que ha sido. Yo no hago cena de empresa este año. Iremos a hacer cena de Navidad, soy profesor de secundaria, pero la hemos suspendido. Y muchos ya tienen la mirada puesta en las celebraciones familiares de Navidad. Tendremos cuidado de los días previos no juntarnos con otros grupos. Toda la familia estamos vacunados, así que celebraremos como antes y como siempre.